El primer día me acuerdo perfectamente que llegué y fue todo en plan, wow, me encanta. La culpa, en cierto modo, yo creo que también fue nuestra, porque en vez de meterla al fútbol, me metímos a la danza. Fui creciendo con esa escuela y fui a diversos concursos, tanto nacionales como internacionales, y pues ahí empecé a ver que realmente se me daba bien y era esto lo que realmente me gustaba. Fue a partir de los 16 que empecé a entrenar 5 o 6 horas diarias. Fui orgullosa porque es mucho sacrificio para él. Mis padres siempre, desde muy pequeñín, ¿quieres esto? Pues vete, o sea, nunca me ha obligado, tienes que ser médico. Es un niño distinto. Yo lo pasé muy mal porque todo el mundo me echaba para abajo. Lo del bullying lo sufrió bastante. ¿Qué haces ahí? Porque eso es solo para mujeres. Pasaba y todo el mundo me criticaba o decía, mira, ahí va el chico que baila y lee, ay, que se va a mirar mariquita. Pero yo pensaba, a mí lo que me gusta es bailar y yo no tengo que hacerle caso. Es gracioso que esa gente que me criticaba, ahora como yo, pues empiezo a ganar premios y empiezo a ser conocido, pues ahora me vienen y me felicitan. Me identifico mucho con la peli porque siento que por lo que él pasó, yo también en cierto modo lo pasé. En mi caso tuve el apoyo de mis padres, pero no el apoyo de mis compañeros. Yo soy su fan número uno, ya se lo digo siempre. Acabé de bailar y todo el mundo estaba eufórico y tenía al bailarín de la Ópera de París, Juan Polo, detrás mía diciendo, quiero hablar contigo. Más que mi técnica, lo que había visto era un bailarín con personalidad. Yo siempre le estoy diciendo, eh, hay que saber de dónde se sale. Le ayudo de vez en cuando, aunque admito que soy muy vago, sí, en relación a esto, entonces no me gusta mucho trabajar aquí. Hacer 40 kilómetros para ensayar, 4, 6 horas, 8, volver al día siguiente, otra vez madrugar, para el cole por la mañana. Mi intención será siempre formarme en Madrid, limpiarme lo más posible y después audicionar fuera y si puede ser a Nueva York, Estados Unidos. Lo hace bien y para hacer algo tiene que salir de aquí. Un bailarín no se hace porque tiene una pierna aquí arriba, se hace porque transmite. ¿De dónde me viene ese arte? De su madre. Para mí la danza es algo más que un simple baile.